Buenos días a todos y gracias por estar con nosotros esta mañana. Hoy les presentaremos semanario titulado Cómo administrar sus finanzas hoy y mañana. Yo soy Ashley González, asociada de relaciones gubernamentales con One Mean Financial, y seré la moderadora a la presentación de hoy. Antes de introducir a nuestro invitado especial y presentadores, quiero explicarles unas cosas sobre nuestro formato. Primero, estamos grabando la presentación para los que no pueden estar aquí con nosotros hoy. Tendremos tiempo al final para preguntas de la presentación. Pueden escribir sus preguntas en la ventana del chat durante la presentación y serán discutidas al final. Hoy hemos reunido un panel de expertos de organizaciones sin fines de lucro y el espacio corporativo para proporcionarles materiales de educación financiera que podrán usar para ayudarlos a administrar sus finanzas durante estos tiempos difíciles. Nuestro invitado especial de hoy será el representante total de la Florida, Juan Fernández Barkey. Y nuestros presentadores son John Cárdena, asesor financiero con United Way of South Florida, Daniela Maya, investigador de frado de One Mean Financial, y Michelle Fernández, coordinadora de alcance de Phoenix South Florida. Durante estos tiempos difíciles, administrando sus finanzas personales o familiares pueden ser desafiantes. De hecho, casi nueve en diez americanos dicen que el coronavirus les ha causado estrés en sus finanzas personales. Si usted se encuentra teniendo estos mismos sentimientos, sepa que no está solo y hay recursos para asistir. Esperamos que la información y los materiales compartidos hoy ayuden a la comunidad de Miami a superar estas dificultades financieras mientras enfrentamos junto a la crisis del coronavirus. También administrar sus finanzas a manera que avancemos hacia la recuperación. Y ahora, tengo el privilegio de introducir a Juan Fernández Barkey, representante estatal de la Florida, quien compartirá unas palabras. Hola, ¿qué tal? Gracias, Ashley. Mi nombre es Juan Fernández Barkey y yo soy representante estatal del Distrito 119 en el condado de Miami-Dade, en la parte oeste, como típicamente se llama Kendall. Mi oficina está ubicada en la calle de Coral Way y la 137 avenida. Si ustedes quieren pasar por ahí y hablar conmigo o quizá mi asistente, mi oficina está en el suite 218, arriba del restaurante Los Verdes y a cruzar la calle de Islas Canarias. Primero quiero hablar con ustedes, y estoy en este momento en Tallahassee, porque soy representante estatal y el Capitolio del Estado de la Florida es en Tallahassee. Pero la situación económica de la Florida y específicamente de Miami-Dade County es bien grave. Como todos ustedes saben, hemos estado en una pandemia, estamos sufriendo de una pandemia del COVID. Y todavía en este momento, lamentablemente, no sabemos los efectos a largo plazo del COVID en la economía de nosotros. Pero, obviamente, el desempleo es bien alto. Hay muchos negocios sufriendo. Y específicamente, en referencia al desempleo, por lo menos 66 mil individuos han perdido sus trabajos en el sector de hospitalidad y de hoteles. Ahora, cuando yo escucho estatísticas así, yo siempre pienso de las familias. Esos son por lo menos 66 mil individuos que tenían familias o que tienen algunas gentes dependiendo sobre ellos. Y eso es algo que aquí en Tallahassee nosotros estamos bien conscientes de todo lo que está pasando con el desempleo y económicamente y obviamente con la pandemia. Y estamos tratando de pasar leyes y estamos registrando presupuestos para ayudar a todos ustedes, para ayudar a todos los residentes de la Florida y para ayudarlos económicamente y reduciendo los efectos del COVID y también de la pandemia. Algunas de las prioridades mías en esta sesión legislativa incluyen reduciendo regulaciones para que sea más fácil para los negocios hacer negocios. También protegiendo negocios de demandas frívolas del COVID. O sea, hay algunos abogados y algunas gentes que sí son unos descarados que sí quieren hacer demandas en la corte diciendo que supuestamente cogieron el COVID en un restaurante o un negocio. Es bien difícil probar eso y lo estamos haciendo más difícil probar eso para proteger los negocios y para proteger trabajos. Además, tengo otro presupuesto sobre las vacunas. En este momento, por orden del gobernador Ron DeSantis, se permite farmacéuticos hacer vacunas en la en las farmacias, pero mi presupuesto le da el poder al farmacéutico hacer administrar vacunas permanente. Además del farmacéutico, también le va a permitir al asistente del farmacéutico y al técnico del farmacéutico administrar vacunas. En esta manera, sería más fácil para que todos ustedes escogen las vacunas en cuando los farmacéuticos reciben la vacuna para administrarla. Además de eso, estamos trabajando sobre los impuestos de propiedad. También tengo un presupuesto que ayudará a residentes que viven en condominios apelar para que sea más fácil apelar los impuestos de propiedad para quizás reducir los impuestos de propiedad más para ayudarlos. También estamos peleando contra los peajes de MDX y contra los peajes del departamento de transportación y también ayudando sobre los seguros de la casa y reduciendo los seguros de la casa. Que hay muchísimos individuos ahora escuchando este video en este momento que quizás han pagado la casa y no hay hipoteca, pero todavía están pagando el seguro de la casa y el seguro de la casa a veces son mucho más altos que la hipoteca que ellos antes tenían. Y entonces estamos bien conscientes de eso y tratando de ayudar a los residentes de la Florida. El número de mi oficina es 305-222-4119. Si algunos de ustedes quieren llamar a mi oficina están bienvenidos a hacerlo. Ahora en este momento necesito voy a salir pero ustedes deben estar escuchando y deben seguir con este show porque en este momento en los próximos minutos alguien del United Bay va a hablar con ustedes sobre preparando los impuestos tuyos. Además de eso un representante del Feeding South Florida hablará con ustedes sobre los bancos de comida que tienen que yo personalmente he trabajado con Feeding South Florida y es una organización buenísima con buenísima gente buenísimos trabajadores y buena comida. Y además de eso un representante de One Main Financial el señor Amaya hablará con ustedes sobre los peligros del robo de identidad que en este momento es bien alto y siempre hay ese riesgo en este momento con la tecnología que nosotros tenemos. Mucho gusto gracias por su tiempo y no duden en llamarme si tienen alguna pregunta. Gracias. Hola a todos soy John Cárdenas del United Way de Miami-Dade y voy a hablar un poco con ustedes hoy creo que van a poner la presentación perfecto perfecto y como le dije mi nombre es John Cárdenas soy un financial coach o un entrenador financiero en inglés lo que van a ver o oír si quieren hablar de esto es financial coach pero realmente es un entrenamiento sobre sus finanzas lo que yo trabajo y hoy les vamos a hablar como dije de un poco de los impuestos y de unos consejos que tengo para cuando usted no puede pagar sus billes a tiempo el centro para la estabilidad financiera en United Way tiene tres oficinas y las tres oficinas están en el condado en diferentes lugares así que estamos al norte del condado estamos en el centro en donde está el United Way el campus de United Way y también al sur del condado en el norte y el sur son las oficinas llamadas branches que tenemos nuestros servicios y sabemos que ahora el mundo donde estamos ha cambiado por lo del COVID por la pandemia pero nuestras necesidades no y nuestra comunidad como dijo el representante se enfrenta cada vez con más incertidumbre y hay nuevas luchas pero también los problemas que habían antes de la pandemia permanecen esos problemas todavía los tenemos y a veces en nuestra nueva normalidad que tenemos significa que es una mayor necesidad de asistencia financiera de alimentos como van a hablar los de Financial los de Feeding South Florida y eso es lo que quiero hablar hoy en términos de el entrenamiento financiero ¿qué es eso? usted quizás está pensando yo nunca he oído de eso lo que hacemos son reuniones privadas con un financial coach o un entrenador financiero que ahora usualmente eran en persona pero ahora durante la pandemia por teléfono o por internet en una reunión como esta nos reunimos para hablar de por ejemplo como ven los niños ahí con su dinero de cómo controlar su dinero de hacer unas metas identificar las metas financieras que usted tenga y las estrategias para lograrlas te ponemos en contacto con recursos para aumentar los ingresos que tengas para reducir los gastos y maximar los ahorros que usted tiene también podemos tomar control de la deuda que tienes y aprender cómo evitar los servicios financieros que son depredadores que realmente no te convienen y te ayudamos a entender los informes de crédito porque los informes de crédito es importante saber y entender un poco de las puntaciones queremos mejorarlas y eso te ayuda con todo lo que usted esté haciendo en términos de los activos que tienes porque quizás estás ahorrando para una casa para la hipoteca o quizás ya la pagaste si tienes tu casa pero nosotros te podemos ayudar para identificar las necesidades que usted tiene bancarias o recursos quizás que te ayudan a poner otros sueños que usted tenga al alcance quizás es un carro nuevo para poder ir al trabajo podemos ir a la próxima por favor y en la temporada de impuestos que ahora va a empezar este mes el programa VAIRA es lo que les quiero dejar saber un poco de ese programa hoy porque es un programa gratis de preparación de impuestos usted puede ir manejando y ver muchos avisos donde te pueden ayudar con los impuestos pero ellos te van a cobrar algo y realmente es bueno poder hacerlo gratis y este servicio es para individuos para familias y todos los impuestos son completados por un equipo que es certificado por el IRS para poder hacer sus impuestos correctamente ahora en estos últimos meses los entrenadores los voluntarios están trabajando con los entrenadores para ser certificados con el IRS para completar sus impuestos los que están en Miami-Dade el condado de Miami-Dade pueden ir al sitio que ven ahí que es miamitaxpros.com el que está en amarillo y los que están en Broward pueden ir también para el mismo servicio gratis en vita taxesfree.org que ven ahí así que pueden visitar esos sitios para aprender más de cómo hacer los impuestos vamos a la próxima los dos servicios ahora son virtuales por lo de la pandemia vas a ver que esto es algo diferente antes uno iba y se sentaba con alguien y les daba el papeleo para que hicieran los impuestos pero ahora van a ver que los servicios van a ir a getyourrefund.org es un sitio donde usted va a poner toda la información que tiene así que van a hablar de sus ingresos en el 2020 el W2 o el 1099 que tengan de sus empleados su identificación algo muy importante que vas a necesitar la licencia o la identificación que tengas del estado los números de seguro social o el ITIN que le dicen la identificación para poder hacer sus impuestos y también los datos de tu cuenta bancaria el número de ruta el número de cuenta si usted quiere recibir su reembolso directamente a su banco de la manera más rápida y lo más importante si vamos a la próxima es esa diferencia de que esto va a ser por internet y no en persona es que usted esté listo para tomar fotos estén listos para tomar fotos de los documentos hacerle un scan o pueden ir a la biblioteca que usted le lleve los documentos y te ayuden a sacarle copia pero tener todos los documentos su licencia la seguro social lo que mencioné antes en forma electrónica para que puedan ponerlo en el internet y mandarlo en esta manera segura para que le completen los impuestos ahora vamos a la próxima le quiero hablar un poco de los consejos que le dije son cinco consejos para qué puedes hacer cuando no puedes pagar sus cuentas cuando ese bill viene y no tienes el dinero para pagarlo el primer consejo que tengo es que usted haga una lista de todas las facturas de cuántos son cuánto se debe en cada uno y cuáles te van a ayudar a hacer las cosas importantes primero cuáles van a proteger su trabajo como el transporte el seguro del auto el equipo que necesites para trabajar o cuidado de niños también las cosas que protejan su vivienda pagar el alquiler la renta o la hipoteca los impuestos de la propiedad como estaba hablando el representante o también el seguro de la vivienda servicios públicos la electricidad el gas la FPL el agua esas cosas que se tienen que pagar y también las que protegen su salud como el seguro médico también es importante que no se te olvide las obligaciones que quizás puedes entrar en problemas legales si no las paga algo que le ha ordenado la corte quizás y sabiendo que quizás no se pueden pagar todas estas facturas a la vez lo que tenemos que hacer es ponerlas en orden de prioridad y para que usted pueda ver cuáles quizás tienen que pagar primero ahora hablamos de la segunda es que el consejo que usted también puede hablar con las diferentes empresas que te estén mandando estos billes porque tienen programas para los que tienen dificultades ahora específicamente con lo de la pandemia hay muchos que están en esta situación pero usted puede consultar y hablar con ellos por teléfono para decirles quizás la dificultad que estás teniendo y a veces hasta con la hipoteca o con su renta usted puede hablar con ellos y también si ve que no está seguro con quién hablar puedes marcar al 2-1-1 y ahí los 7 días a la semana 24 horas ellos te pueden ayudar el consejo número 3 puede ser útil para usted que cambies las fechas de vencimiento en algunas de esas facturas de sus billes porque usted puede ayudar a repartir el fluido del dinero durante el mes para algunas que por ejemplo como las tarjetas de crédito es posible nomás llamar el número que está atrás de la tarjeta y preguntarles que le ajusten la fecha de cuando se vence y haciendo eso poniéndote en contacto con esa compañía de tarjeta de tarjeta de crédito te puede ayudar a hacer ese cambio por ejemplo otros como el alquiler de su apartamento quizás usted puede dividir el pago o preguntar si le pueden dividir el pago para que no sea uno al primero del mes grande sino dos pagos más pequeños para que usted los pueda pagar en la próxima en el consejo número 4 es algo que es fácil es fácil ignorar las facturas si usted sabe que no la va a poder pagar y quizás ignora esa factura ese bill si usted sabe que no va a poder pagarlo levanta el teléfono y llame a esa compañía para que usted les explique lo que está pasando la razón por qué no va a poder pagar y también usted sugiera un plan para poder pagarlo o ponerse al día usted empieza a decirles creo que puedo pagar esto cada cuánto así usted se pone en un lugar bueno con ellos y el último consejo que tenemos la próxima es el consejo número 5 que usted quizás va a recibir llamadas te van a llamar y están los cobradores ¿no? de las facturas los que te están diciendo que usted tiene que pagar hoy esto se debe y realmente el que esté llamando siempre no es necesario el que se pague primero usted tiene que acordarse de la lista que hizo al principio de sus prioridades y cuáles son las facturas que debes pagar para mantener lo más importante y a veces vas a poder o vas a tener que ignorar un poco al que esté llamando todo el día porque quizás ese no es parte del plan de sus prioridades y trabaje con ellos para construir un plan de pago que esté más acuerdo a las prioridades que usted tiene y pues gracias por poner atención a esos consejos y lo que le dije de los impuestos para aprender más de lo que provee el United Way de Miami-Dade puedes visitar Miami Financial Stability punto org y también United Way Miami punto org y luego Coronavirus Resources tienen mucha información que quizás le pueda ayudar durante estos tiempos difíciles gracias por por su tiempo Antes de seguir queremos darle gracias al representante por su liderazgo en Miami y por estar con nosotros hoy También le queremos darle gracias a John por los recursos y los apoyos que le pudieron dar a la comunidad de Miami con tu presentación Siguiente le vamos a presentar a Daniela Maya que va a discutir con nosotros no ser víctima de fraude Daniel Muchas gracias Ashley Buenos días mi nombre es Daniela Maya soy investigador de fraude de OneMain y hoy vamos a cubrir el tema de fraude que incluye robo de identidad estafas y maneras de identificar y protegerse contra ellos próxima página por favor robo de identidad y qué es el robo de identidad es el uso de la identidad de otra persona generalmente como un método para obtener una ventaja financiera obtener crédito u otros beneficios en nombre de la otra persona y tal vez en perjuicio o pérdida de la otra persona la persona cuya identidad se ha asumido puede sufrir consecuencias adversas especialmente si se le considera responsable de las acciones del agresor en los Estados Unidos dos millones de denuncias de robo de identidad y fraude fueron recibidas en el 2019 de cual el 23% se reportó pérdida de dinero próxima página por favor próxima página gracias por qué son tan frecuentes las estafas porque su identidad y información valiosa para los estafadores fraude es crimen de rápido crecimiento y crimen número uno reportado entre los consumidores durante los últimos 15 años próxima página el monitoreo de su crédito debe realizarse con frecuencia como un costumbre cuando se mira a ambos lados antes de cruzar la calle los estafadores no solo tienen formas creativas de obtener o comprometer su identidad también se aprovechan en varias estafas por ejemplo con sus datos de identificación un estafador puede hacerse pasar por usted y abrir cuentas bancarias en su nombre retirar dinero de sus cuentas pedir préstamos y tarjetas de crédito con su historial de crédito próxima página por favor los estafadores aprovechan diversos esquemas para estafar fondos y información de identidad por ejemplo estafa de sorteos la mayoría de las estafas de sorteos tienen algunas cosas en común afirman que la víctima ha ganado o está a punto de ganar un gran premio en efectivo y intentan que la víctima pague dinero supuestamente para reclamar el premio falso esquema de pago por adelantado el esquema de pago por adelantado ocurre cuando la víctima paga dinero a alguien antes de recibir algo de mayor valor como un préstamo contrato inversión o regalo y luego recibe poco o nada a cambio la variedad de esquemas de pago anticipado está limitado solo por la imaginación de los estafadores que los ofrecen estafas románticas las estafas románticas ocurren cuando un criminal adopta una identidad en línea falsa para ganarse el afecto y la confianza de la víctima el estafador luego usa la ilusión de una relación romántica o cercana para manipular y o robarle a la víctima phishing el phishing es el intento fraudulento de obtener información o datos sensibles como nombres de usuario contraseñas y detalles de tarjetas de crédito disfrazándose como una entidad confiable en una comunicación electrónica próxima página por favor el COVID-19 también está creando nueva forma de tratar de acceder su información por los estafadores unos ejemplos incluye pago de estímulo los estafadores están utilizando estos pagos de estímulo para intentar estafar a la gente es posible que intenten que pague una tarifa para obtener su pago de estímulo o podrían intentar convencerlo que le dé su número de seguro social cuenta bancaria o número de cuenta de tarjeta de débito de beneficio del gobierno pruebas de COVID-19 la oficina federal de investigaciones FBI emitió una advertencia sobre un posible fraude relacionado con las pruebas de anticuerpos los estafadores están vendiendo pruebas de anticuerpos COVID-19 no aprobadas que pueden dar resultados inexactos al hacerlo también recopilan información personal como número de seguro social y fecha de nacimiento también pueden estar robando información sobre seguros médicos o medicare que se pueden utilizar en planes futuros estafa de caridad los estafadores se hacen pasar por organizaciones benéficas genuinas y solicitan donaciones o se comunican con usted para reclamar que recalden dinero después de desastres naturales o eventos importantes las organizaciones benéficas falsas intentan aprovechar su generosidad y compasión por los necesitados los estafadores robarán su dinero haciéndose pasar por una organización benéfica genuina estas estafas no solo le cuestan dinero sino que también desvían las donaciones que tanto necesitan organizaciones benéficas y causas legítimas curas y tratamientos falsos los estafadores venden vacunas falsas o curas milagrosas y promueven tratamientos no probados en internet y las redes sociales la compra de productos cuestionables y no probados puede causar daños graves y desperdiciar su dinero próxima página por favor ¿cuáles son los señales de robo de identidad? retiro de dinero no reconocido de su cuenta bancaria cargos en su tarjeta de crédito o débito que no autorizó extractos de una tarjeta de crédito desconocida llamadas de cobradores de deuda sobre deudas que no son suyas notificación de una vulneración de datos próxima página por favor solicitud de crédito rechazado a pesar de tener buen crédito correos electrónicos mensajes de texto llamadas sospechosas que piden información personal declaración de impuestos falsos en su nombre factura por una cita médica prueba o incluso medicamentos que no reconoce próxima página por favor qué hacer después de confirmar que ha sido víctima de esquema o robo de identidad detenga las comunicaciones y el envío de información o fondos comuníquese con su banco o prestamista reporte los incidentes a la policía congelar el archivo de crédito bien importante próxima página por favor en esta página puede ver las agencias donde puede reportar estafas y también robo de identidad tenemos la comisión federal de comercio agencia de créditos son tres que incluye Equifax TransUnion y Experian y con eso esa información terminamos la sección de fraude muchas gracias por su tiempo y ha sido mi placer en presentar a junto a todos los presentantes de hoy tengan buena salud y buen día y de regreso Ashley muchas gracias muchas gracias Daniel es importante que la comunidad de Miami sepa cómo poder parar los estafadores que los llamen y cómo ver las señales de cómo prevenir poder ser una víctima de fraude ahora les presentaré a Michelle Fernández con Feeding South Florida gracias Ashley gracias por la oportunidad de estar aquí esta mañana a One Main Financial como Ashley nos dijo yo soy Michelle Fernández estoy aquí como representante de Feeding South Florida esta mañana y antes de hablar sobre los recursos que tenemos para la comunidad quería darle más información sobre Feeding South Florida y el trabajo que hacemos aquí nosotros somos el banco de alimentos más grande del sur de la Florida y servimos los cuatro condados Palm Beach Broward Miami-Dade y Monroe en Los Cayos somos miembros de Feeding America de los bancos de alimentos de Feeding America hay 200 en los Estados Unidos pero nosotros somos designados para servir los cuatro condados aquí de la Florida podemos seguir a la próxima página como un banco de alimentos el trabajo que hacemos es conseguir comida y alimentos y repartirlos a más de 300 agencias en la comunidad todos ellos también son organizaciones sin fines de lucros ellos suelen ser despensas de comida más pequeñas pueden ser comedores sociales en inglés se llaman soup kitchen y también residencias de personas de tercera edad aquí hay un ejemplo de una de las dos despensas que Feeding South Florida maneja nosotros directo si seguimos a la próxima página quería hablar un poquito sobre lo que nosotros hemos visto en el último año al comenzar el COVID en marzo y abril vimos más del doble de personas que se estaban comunicando con nosotros buscando asistencia de alimentos para dar de perspectiva antes del COVID estamos ayudando a 706 mil personas en el sur de la fluida que tenían inseguridad alimentaria y eso ha subido a un exceso de más de 1.4 millones de personas hemos evaluado que entre 40 y 50% de las personas especialmente al principio de la pandemia que nos estaban llamando y que estaban visitando nuestras distribuciones era su primera vez yendo allí si seguimos a la próxima página puedo hablar más sobre esas distribuciones y dónde es que las personas pueden conseguir ayuda para los alimentos para poder ayudar a esa cantidad de personas comenzamos a lanzar estas distribuciones de comestibles al estilo drive-thru como el representante mencionó al principio hemos organizado más de 2.300 de ellos el año pasado acabamos el año pasado con más de 175 millones de libras de alimentos que distribuimos a familias aquí en el sur de la florida estas distribuciones siguen cada semana en nuestra página web lo pueden ver aquí nosotros todos los días ponemos la lista de las distribuciones que siguen en la comunidad y se actualiza todos los días cada semana hay más o menos 20 que ocurren y toda la comida que servimos en esas distribuciones es gratis pueden visitar esa página web para buscar los que están cerca de usted pero si seguimos a la próxima página si no pueden llegar a una de esas distribuciones nosotros como mencioné también tenemos esas 300 agencias en la comunidad que también reparten alimentos pueden llamarnos al 954 518 1818 para buscar una de esas agencias cerca de usted pero también usando su código postal si visitan este enlace pueden buscar esas agencias cerca de su ubicación cada uno de ellos si tienen un horario diferente so recomendamos que se comuniquen con ellos directos o que se comuniquen con nuestro equipo que le pueden dar el horario de cuando es que ellos sirven los alimentos también y al final si seguimos a la próxima página también quería dejarle con la información sobre nuestro equipo de servicios de los clientes porque aquí tenemos personas que le pueden ayudar a aplicar para otros beneficios si usted es elegible por ejemplo ellos le pueden ayudar a aplicar por SNAP el programa de estampillas de alimentos le pueden ayudar a aplicar por Medicaid y también para el seguro de médico de niños que se llama Florida Kid Care toda esta información está disponible otra vez en la página web y ahí está el número de teléfono de nosotros también para los residentes del condado de Miami-Dade que son mayores de 60 años de edad y están en si tienen ingresos limitados también tenemos un programa que le mandan cajas de alimentos cada vez a su casa le podemos hablar sobre todos estos programas y más que tenemos aquí si nos llama o si nos visita en nuestra página web si quiere referir a otra persona también tenemos un formulario ahí en la página si deja el nombre y el número de teléfono de esas personas nuestro equipo se comunicará con ellos eso ese es un poquito de los recursos que tenemos aquí en Feeding South Florida para los que están buscando ayuda y que necesitan ayuda y claro para ustedes que puedan ayudar tenemos oportunidades de ser voluntarios y otras maneras de apoyar la causa también se pueden comunicar sobre eso también esa es mi presentación sobre Feeding South Florida voy a dejar mi correo electrónico también en el chat si tienen alguna otra pregunta se pueden comunicar conmigo directo gracias gracias Michelle por tu presentación es muy importante que la comunidad de Miami tenga estos recursos a caso que necesiten algún tipo de ayuda ahora podemos ir para la presentación para hacer preguntas de nuestros panelistas no se les olvide que si tienen cualquier pregunta todavía pueden hacer click en el chat abajo y poner y dedicar una pregunta a John a Michelle o a Daniel mientras ustedes ponen sus preguntas tenemos unas cuantas aquí podemos empezar con vamos a ver con John cuál es la pregunta más común que está recibiendo de tu cliente hoy cómo les avisas pregunta más común pues hay varias preguntas pero algo que ha pasado más como dijo Michelle es buscar los que necesitan ayuda con los alimentos en su casa y nosotros trabajamos juntos con Feeding South Florida y yo les recomiendo que se conecten con ellos o yo les ayudo a conectar con esa organización también lo que está pasando ahora para varios en Miami-Dade es que están fallando los pagos de mensualidades de su casa no de la casa o el apartamento que tengan y eso lo que les consejo es que hablen con la hipoteca o el el landlord donde ellos están viviendo que se comuniquen y sepan les dejen saber qué está pasando y por qué tienen la dificultad y hagan un plan de cómo van a ser los pagos muchas gracias John y esta pregunta va a ser para todos si pudieran compartir unas cosas importantes para llevar de esta presentación cuáles serían si quieres puedes empezar tú John o Michelle o Daniel cualquiera de ustedes voy a empezar voy a dejarle a Michelle que ella vaya entonces le toca a Michelle gracias John bueno el último año ha sido increíble para todos aquí en la comunidad y le queremos dejar saber que estamos aquí para apoyarlos yo sé que al final del año también era un tiempo difícil para todos y nosotros estamos siguiendo con estas distribuciones tenemos nuestras agencias algunas el año pasado tenían que cerrar pero ya la mayoría de ellos han abierto otra vez y como dije en la presentación muchos de esos recursos están disponibles la información en nuestra página web para las personas que no pueden visitar si no tienen internet por ejemplo llámenos tenemos personas que hablan inglés y español y queremos conectarlos con esos recursos que existen y quiero también decir un poco como parecido a lo que dice Michelle nosotros en el United Way Miami Day también estamos aquí para ayudar a la comunidad y yo sé que muchos necesitan ayuda ahora una cosa que les sugiero es que no se vencen no se ven porque es difícil lo que está pasando ahora y todas nuestras familias estamos pasando por esta situación que no esperábamos y a veces se siente como que la gente que quiere ayudar realmente no nos pueden ayudar cuando lo queremos ¿no? en términos de la rapidez de la ayuda pero si usted sigue haciendo lo que está haciendo y sigue comunicándose sobre lo que necesita la ayuda está ahí nomás a veces se está demorando un poco porque como ustedes saben estamos muchos en esta situación ahora pero aquí estamos para ayudarles sí buenos días bueno lo más importante es que sigan vigilantes de su salud como su crédito porque la salud física y el crédito es bien importante porque uno nunca sabe quién puede estar usando su información o qué crimen puede estar ocurriendo y también que cuide a las personas mayores de 65 años de edad porque ellos son un porcentaje de las personas que reportan más este crimen de identidad robo de este se encumplen en el internet y en Facebook y se conectan con personas que no deben de conectarse eso es bien importante cuidar a esas personas también gracias gracias a todos es muy importante que en estos tiempos estemos vigilando nuestra salud como dijo Daniel y también vigilando nuestros créditos siguiente ahora tenemos una pregunta para Michelle mencionaste que se pueden hacer voluntarios con la organización ¿cómo se pueden hacer un voluntario? y nosotros tenemos turnos en nuestro almacén de martes a sábado hay dos turnos cada día las personas se pueden registrar por adelantado en nuestra página web lo voy a poner en el chat ahí esa página directa de voluntarios pero también para las personas que quieren ser voluntarios en las distribuciones hay algunos muchos en el condado de Miami-Dade algunos en Broward algunos en Palm Beach donde pueden ayudar ahí también para repartir los alimentos perfecto muchas gracias ahora tenemos una pregunta para John John tenemos una pregunta ¿cómo o qué tipo de impuestos ustedes pueden ayudar gente que son empleados por ellos mismos o nada más ayudan en un nivel muy más básico que eso podemos ayudar en varios niveles así que si trabajamos con los que son empleados de sí mismos y personas que son del militar varios lo que va a pasar es cuando usted empiece ahí va primero a hacer un formulario para que nosotros sepamos lo que necesitamos y vamos a buscar uno de los voluntarios que sea certificado para lo que usted necesita en las situaciones quizás no hay muchas pero hay algunas que sabemos que no podemos ayudar nosotros le dejamos saber eso y también para que usted pueda buscar lugar apropiado muchas gracias ahora tenemos una pregunta para Daniel sobre los estafadores ¿cómo podemos prevenir que los llamen más frecuente o si tienes más consejo de cómo evitar contestándole las preguntas o que un poquito más de detalle sobre lo que se puede hacer sobre los estafadores que llaman bueno lo más principal es identificar quién es un estafador y quién es una organización o persona legítima muchos de los estafadores se presentan como lo más común es el publisher's clearinghouse le llaman a una persona y le dicen te ha ganado 1.5 millones de dólares con un Mercedes Ben del año y solo piden 100 dólares o 5 mil dólares para reclamar tu premio es bien importante hacer investigación el publisher's clearinghouse es una compañía legítima uno puede ir por línea chequear y comunicarse con ellos directamente para verificar si uno en verdad ha ganado pero como les menciono ese sí es uno de los esquemas más frecuentes que vemos otro método de protegerse es comunicarse con la agencia de crédito poner un bloqueo en su crédito si no anda buscando crédito ahorita o un tipo de alerta que indica que si alguien aplica para un crédito una organización o compañía puede llamarle a usted primero directamente para verificar que esa aplicación en verdad fue sometida por la persona real ahora que hablaste de bloquear el crédito tenemos una pregunta aquí ¿es recomendado bloquear tu crédito si no te están llamando estafadores o depende de la persona? bueno lo más importante lo primario es saber si uno anda buscando crédito ahorita mismo si no anda buscando una casa un carro un tipo de crédito puede congelarlo porque si los que roban la identidad no pueden usar su información pero de las llamadas de las personas que andan ofreciendo los esquemas eso no impacta por ejemplo no usan su crédito ellos ya tienen esa información 97% de las personas que viven en los Estados Unidos la información ya está robada de tantas vulneraciones de datos del OPM muchas cosas han pasado lo principal es saber quién le está llamando si usted no sabe quién le está llamando y está presentando por una compañía desconecte la llamada investigue cuál es el número exacto de esa compañía y llámenlo directamente y así puede verificar si en verdad lo que le están ofreciendo o el premio o lo que sea es legítimo y si no puede bloquear el número también fácilmente porque ahora los teléfonos tienen esa opción y también tienen lo que me ha fijado que indica si es un scam ahí dice scam likely eso también las compañías de teléfono están ayudando gracias muchas gracias ahora les tengo una pregunta en general puede ser para todos si alguien tiene una necesidad inmediata si está si tuvieron un robo de identidad o maybe necesitan comida o si acaso no pueden pagar sus biles ¿cuál es el consejo que ustedes tienen que Lina pueden llamar para coger esa ayuda más inmediato si es ir a sus oficinas llamar ¿cuál es el mejor contacto? yo diría que el número 2-1-1 pueden marcar primero por ejemplo porque eso es 24 horas al día y 7 días a la semana nuestras oficinas van a estar cerradas en diferentes horas pero si es algo de inmediato pueden llamar al 2-1-1 para conseguir ahí en inglés o en español la ayuda que necesitan estoy de acuerdo con John sobre eso nosotros recibimos llamadas de personas que primero se comunicaron con el 2-1-1 y fueron referidos a Feeding South Florida pero si es de lunes a viernes y a veces los sábados también nuestro departamento de servicios de clientes está abierto para citas los sábados pero si es durante esos días nos puede llamar al 954-518-175 18-18 y particularmente si tienen una emergencia y necesitan comida inmediatamente ya si está abierta la oficina y la despensa le podemos dar alimentos ese mismo día si se comunican con nuestro equipo aquí si incluye robo de identidad es bien importante comunicarse directamente con el prestamista hablar directamente con el source y averiguar si esa cuenta ya fue creada o puede intervenir y prevenir que la crean también comunicarse con la agencia de crédito para ver qué más vulneración tiene si hay otras cuentas ahí que no sabía si es un problema con su cuenta bancaria es que le ha sacado dinero sin su autorización directamente comunicación con el banco es lo más principal pero en dado caso para los dos casos tiene que reportar es recomendable que reporte estos incidentes de la policía para tener este un record un reporte que puede indicar que usted ha sido víctima de un tipo de fraude o robo de identidad muchas gracias por contestar todas nuestras preguntas eso va a ser todo el tiempo que tenemos para hoy de parte de One Mean Financial queremos darle gracias a representante Fernández Barquin por su tiempo y su liderazgo también queremos darle gracias a nuestros presentadores de United Way One Mean y Feeding South Florida para concluir queremos darle gracias también a nuestra audiencia espero que todos los recursos que le pudimos dar hoy van a ser beneficiados para ustedes y si tienen cualquier pregunta pueden revisar su correo electrónico que pronto recibirán más información sobre los servicios y recursos que han sido discutidos en esta presentación gracias a todos y que tengan un buen día gracias a todos